¿Qué es la participación ciudadana? Para el Gobierno es fundamental la participación de la gente. Nosotros estamos en la avanzada de la participación y por eso se han dispuesto distintos métodos para que la gente pueda expresarse. En primer lugar, se está preparando un foro sobre el tema agrario. Es un foro del cual esperamos obtener insumos y propuestas concretas para la mesa de conversaciones. El foro no es un foro de las FARC ni un foro del Gobierno. Es un foro de la sociedad pluralista para que todo el mundo se exprese libre pero también seriamente. Estos mecanismos de participación, por cierto, no son mecanismos para la interlocución política de las FARC con la sociedad colombiana. Ese es un tema que vendrá después. Siempre hemos insistido en que este proceso tiene sus ritmos y sus etapas. Esta etapa está destinada a la terminación del conflicto mediante la celebración de acuerdos que permitan entrar en una fase de cumplimiento de los mismos, en unas FARC desarmadas que tendrán la plenitud de las garantías democráticas para que lleven a cabo su agenda dentro de lo que ellos llaman la soberanía de las FARC. La soberanía de las FARC es la soberanía para expresar su discurso político desarmados, no en este momento. Por lo tanto, la participación es un insumo para la mesa. La participación está al servicio de la mesa, no la mesa al servicio de la participación. No es el diálogo para prolongar el conflicto, es el diálogo para terminar el conflicto. Y ese es un elemento esencial desde nuestro punto de vista. Hay un segundo esquema de participación ciudadana que creemos que es el mejor, el más abierto, realmente inédito. Es una página web en que cada ciudadano, con toda libertad, sin tapujos, puede proponer alrededor de los seis puntos de la agenda, propuestas que recibiremos con toda seriedad, que serán tabuladas, que serán estudiadas. Hay también la oportunidad de brindar opiniones, una visión integral del acuerdo de La Habana puede permitir que la gente opine. Obviamente, esas opiniones llegarán, pero lo que servirá de insumo a la mesa es fundamentalmente las propuestas concretas y serias sobre los seis puntos de la agenda. Igualmente, recibiremos algunos expertos siempre en la línea de trabajar con realidades muy concretas en un proceso que tiene que ser serio, que es realista, que no es retórico, que tiene que ser eficaz, que tiene que trabajar sobre soluciones en la vida real. Por cierto, quiero informar que esta página web está prácticamente en funcionamiento. Se describe como www.mesadeconversaciones.com.co y allí todos los colombianos serán bienvenidos a participar y opinar. Participar es la mejor forma de impulsar el proceso. Hay seis puntos acordados provenientes del acuerdo de La Habana. Son seis puntos concretos. Eso es lo que guía el papel del gobierno allí. Allá no estamos para hablar de retórica ni hacer discursos, esa no es la idea. No queremos agobiar los micrófonos con manifestaciones simplemente teóricas. Los seis puntos se relacionan con el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto que incluye la dejación de las armas por parte de las FARC y su reincorporación a la vida civil, así como medidas y garantías del Estado para lograr ese fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el tema de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. En el tema de víctimas, a propósito, es muy importante, las FARC tienen que responder a las víctimas, tienen que clarificar el problema del secuestro. La manera de afrontar el tema del secuestro no es con ambigüedades. El gobierno espera pronunciamientos claros y categóricos sobre este tema en el esquema del problema y la forma de brindar a las víctimas reparación y verdad, que es uno de los elementos centrales de la agenda. Este proceso, entonces, para que no nos perdamos en los elementos realmente estratégicos, miremos al futuro, el proceso está destinado a ponerle fin al conflicto, para que las FARC se transformen en una organización política, legal y desarmada, para que se conviertan en un actor de la vida civil nacional, para que reciban garantías dentro de la democracia, pero siempre, repito, sujetándose a las reglas de la democracia. Hoy, como lo hemos hecho en todas las oportunidades de salida y de entrada a La Habana, y también en el caso de Oslo, estamos comunicándonos con la opinión pública dentro de nuestra idea, que, repito, no es estar negociando por los micrófonos, sino brindar información útil y concreta sobre el proceso para conocimiento de la opinión pública. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Creemos que el país puede tener la certeza de que somos, seremos transparentes y oportunos en la información que damos a la opinión pública. Con esa orientación, buscamos preservar la confianza y los diálogos que se den en la mesa sobre asuntos complejos y fundamentales para lograr el fin del conflicto. Y ser, igualmente, celosos en el compromiso de no hacer públicas las conversaciones de la mesa, pero brindar información oportuna y seria, como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias.